Ok, perfecto. Bienvenido a Marcela, Nayeli y Damaris. Antes de comenzar la clase, quiero decir para todos aquellos que no están presentes que voy a tomar en cuenta la asistencia a las conferencias. A menos de que usted me notifique con anticipación y me diga el motivo por el cual no va a poder estar. Entonces yo voy a considerar eso. Ahora, aparte de eso, también voy a considerar que se conecten a tiempo porque a esta ya se pasaron casi 11 minutos y pues algunos se van conectando ahorita, otros quién sabe si se van a conectar. Entonces voy a tomar en cuenta eso para a la hora de asignar su nota de la actividad. Si usted tiene algún inconveniente, algo importante y me lo notifica con tiempo, claro, no le va a afectar en nada, pero de lo contrario, sí. Ok, tienen que estar ustedes en las videoconferencias. Ok. Sí, siempre serán los jueves a las 3 de la tarde. Este jueves nada más la estaba moviendo un poquito antes porque tenía un inconveniente, pero siempre serán los jueves a las 3 de la tarde. Entonces, como les decía, hay que estar acá. Si ustedes no me dicen el motivo por qué están acá, pues uno infiere o piensa de que simplemente es porque no quisieron, pero no es por nada importante, sino que nada más no quisieron. Entonces hay que tomar en cuenta eso. Ok, y lo repito, lo tomaré en cuenta a la hora de asignar la nota de sus actividades. Let me see here. Bueno, voy a comenzar compartiéndoles entonces el documento porque ya se nos pasaron 10 minutos y no hicimos nada por estar esperando a estas personas que no se conectaron. Así que denme un momento. Ok, there we go. Ok, perfecto. So, today we are going to be talking about offering packages, right? Offering packages va a ser el topic de esta clase, right? How to offer a package. Ustedes son estudiantes de tourism y ustedes saben bien ya que es un tourist package, right? A ver, y voy a comenzar con esa pregunta. Y así en Spanish pueden ponérmelo en el chat, que es un tourist package, ya? Que es un tourist package. Pónganlo en el chat y yo los leo. Las personas que están aquí. What is a tourist package? Uh-huh. Uh-huh. Pongan todos las cuatro personas que están aquí su opinión acerca de what is a tourist package for you? Uh-huh. Dice Marcela, es algo donde va reflejado a todos los servicios que se les pueden brindar a los turistas. Pueden ser en transporte, alimentación, entre otros. Very good, Marcela. That's right. That is a tourist package. Los demás. Las demás, perdón. Dice Nayeli, es el conjunto de servicios prestados con base a un itinerario organizado. Very good, Nayeli. That's right. Está basado en un itinerario. That's totally right. Lo demás, perdón, lo demás. Juan, what is a tourist package? Damares dice, es un producto que se utiliza para vender diferentes servicios. Very good. Yeah, se ven en diferentes servicios. That is right as well. Sin más, falta una opinión más. Comentó Marcela, Nayeli, and Amaris. Lick, creo que Cristina no la va a poder responder porque dice ahorita que no escucha. Como que el audio en esta plataforma creo que se debe de activar y ella lo tiene como desactivado. No le escucha nada de lo que usted dice. Sí, de hecho, ella tiene que darse unir con audio, algo así, unir con el audio de la conferencia. Tiene que darle en el micrófono. Sí, ahorita lo estoy explicando. Ajá, por favor. Gracias. Ok, entonces vamos a continuar mientras Cristina resuelve eso. Ok, vamos a ver entonces qué es un tourist package. Estos son los contenidos para hoy. Who operates tour packages? ¿Quién opera esos tour packages? Tour operators versus tour wholesalers? Tour operadoras versus los tour operadoras mayoristas? What is a tour package? Que es un paquete turístico. What is the difference between tour package and a vacation package? Diferencias entre un tour package y un paquete de vacaciones. ¿Cómo se hace un tour package y un ejemplo de un tour package? ¿Cómo se hace un tour package? Es la cuestión que vamos a estar respondiendo hoy. Y tenemos aquí, before making a tour package, who operates tour packages? Vamos a ver. Que esa es una pregunta para ustedes. Who operates tour packages? Si me lo ponen ahí en el chat, who operates tour packages? Si me lo ponen ahí en el chat, who operates tour packages? ¿Cuándo lo ponen ahí en el chat, please? dice Nayeli agencias de viajes y yes agencias de viajes son los que operan los tour packages demen un ejemplo de una travel agency o agencia de viaje como dice Nayeli a ver give me an example uh-huh sample example Jimenez travel okay very good Marcela Jimenez travel that's an example tribago that's another example very good Damaris let's see I have a definition here it says tour tours are put together marketed and operated by companies called tour operators and tour wholesalers these two terms are often used interchangeably but there are some essential differences between these two types of tour companies okay so we have two different companies here the first company that we have is uh the tour operators okay we have tour operators but we as well have tour wholesalers okay there is a difference between a tour operator and a tour wholesaler there is a big difference there okay now let me ask you what's the difference between a tour operator and a tour wholesaler do you know what what's the difference in a Spanish tour operator it's uh it's a tour operadora and a tour wholesaler is it's a tour operadora mayorista okay so what's the difference between a tour operator and a tour wholesaler ¿Ya? ¿Can you tell me? Difference between tour operator and tour wholesaler. Si saben ustedes que hay tour operadoras mayoristas, right? Y están los tour operators, que son los tour operadoras, nada más. ¿Ya? ¿What's the difference between them? ¿What's the difference? ¿Yes? ¿There are wholesalers and there are only tour operators? ¿Hay mayoristas y minoristas? ¿Yes? Por ejemplo, Jiménez Travel, that Marcela mentioned, it's an example of a tour operator, right? Tour operator. ¿Qué pasa con los tour operators? Ellos tratan directamente con el consumidor final, con la persona que va a ir a ese viaje. ¿Qué pasa con los tour wholesalers? Estos tour wholesalers es como el ejemplo que dio Damaris, Tribago, ¿ya? Estos tour wholesalers tratan, por ejemplo, con las empresas, con las compañías de vuelos, de reservaciones, en hoteles, etc. ¿Y qué hacen ellos? Consiguen paquetes a un menor precio. Y luego estos paquetes a menor precio se los venden a las tour operators, a las tour operadoras, ¿ya? Entonces, ellos tratan más que todo con las tour operadoras o con aquellos viajeros. No tratan directamente con el consumidor final. Esa es la diferencia. ¿Ok? There we go. Vamos a movernos de acá. Aquí dice, tour operators versus tour wholesalers. Tour operators, tour operators put together all of the components of a tour vacation package. If they market and then sell these packages to the general public, they oversee the tour, ¿ok? Ahí dice, ellos promocionan y venden estos paquetes al público en general. Ahora tenemos tour wholesalers. En el otro lado, travel agent. A tour wholesaler contract with local suppliers, such as ground operators, transfer services, guide services, and sizing companies, the local suppliers actually operate the tour at its destination. Ellos solo hacen los contratos o los tratos con esas compañías y luego se las venden a los tour operators. Y quienes llevan a cabo todo el tour son las tour operators, ¿ok? Los locales. Now, what is a tour package? Bueno, esto ya me lo respondieron al principio ustedes. Dice, according to Merian-Western, it's a group of services related to travel or vacations that are sold together for one price, ¿ok? Entonces, son un grupo de servicios que se relacionan a viajar o a vacacionar y que se venden por un solo precio. Ya, ese es un paquete turista. The main feature of a tour package is that the provision of services passes 24 hours to stay at a stipulated price, ¿ok? Este es como un requerimiento o una característica de los tour packages. Generalmente, que sobrepasan 24 horas de quedarse en un lugar, ¿ya? Un lugar. Ese es un tour package. Puede ser menos, pero generalmente es eso. Luego tenemos acá, dice, what is the difference between a tour package and a vacation package? ¿Cuál es, cuál crean ustedes que es the difference between a tour package and a vacation package? Póngamelo en el chat, por favor. What's the difference between a tour package and a vacation package? Mm-hmm. ¿Cuál es la diferencia entre a tour package and a vacation package? Todos los que están, por favor, comenten en el chat. Los leo. Mm-hmm. Come on. Cristina, Damaris, Jeanette, Marcela, Nayeli. Please pongan su comentario. What's the difference between a tour package and a vacation package? Okay. 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 Let's go. Come on. Hello. I'm waiting. Yeah. Difference between a tour package and a vacation package. Said, Damaris, en los paquetes turísticos incluyen varios servicios. En los paquetes vacacionales se dirige más a la venta de vuelos y hospedaje. Very good. Damaris, thank you. ¿Qué dicen los demás? Cristina, Jeanette, Marcela, Nayeli. They say, Jeanette, define as a trip taken by a group of people who travel together and follow a pre-planned itinerary and vacation packages are designed for those traveling indefinitely. Very good. Jeanette. Excellent. Aha. And the others, los demás, Cristina, Marcela, Nayeli. Says Cristina, en el paquete vacacional va incluido todo. There we go. Uh-huh. Y en el tour package, Cristina. Yes. 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 Todavía estoy esperando a Nayeli, a Marcela. Yeah. y en el paquete turístico es un conjunto de servicios los que prestan ok Marcela y Nayeli dice Nayeli en el paquete vacacional va incluido todo de la estadía entre otros servicios ok ok dice Marcela el paquete turístico es el ofrecido por las minoristas a sus clientes que son diseñados previamente por los mayoristas ok very good de que sea considerado un paquete turístico debe tener dos o más servicios turísticos very good Damaris, excellent ok well, the difference between a tour package and a vacation package alguien por ahí lo mencionó como dice tours most often refer to sports tours group of people ya un tour es como un grupo de personas donde van a hacer diferentes tipos de actividades como dice Damaris que tenga dos o más servicios turísticos while vacation package often refers to independent tourists ya cuando es un vacation package un paquete vacacional es independiente ya puede ser solo una persona tal vez dos personas que quieren ir a algún lugar y ya un tour es un grupo de personas ok very good ahora how to make a tour package que dice for the elaboration of tourist packages you must consider the following components para elaborarlo se deben considerar estos diferentes componentes y pongan mucha atención a esto porque es lo que ustedes harán luego dice how to make a tour package tenemos the destination to be visited ya el destino al que se va a viajar o sea se tiene que dar una brief description de ese destino mencionas el destino y das una breve descripción de ese destino siguiente punto transport and its characteristics el transporte y sus características o sea que va a contener el transporte si tiene aire acondicionado si le van a dar algún refrigerio o puede ser incluso renta de algún carro services included todos los servicios que va a incluir ese tour ya services excluded aquellos servicios que no incluyen tour también hay que mencionarlos general information información general como date o sea la fecha duration la duración and places to visit en los lugares que se visitarán accommodation o sea las acomodaciones tenemos ahí la situation category and conform ok la categoría el conforme de dónde se van a quedar en qué lugar se van a estar operando y el tour price el precio y también una cancellation policy que es cómo o de qué manera se va a pagar ok eso es lo que incluye generalmente un tour package vamos a ver acá un ejemplo más adelante ahorita sólo quiero mencionarles esto dice activities that must be included in a tour package las actividades que se deben incluir que pueden ser recreational activities in general cultural activities show activities sport activities adventure activities excursion activities or contact with nature sun and dish activities ya todos este tipo de actividades se pueden desarrollar en un tour package ok es nada más para tener una idea cultural activities si vamos a un pueblo show activities si hay un show ahí sport activities algo de deporte adventure algo de alguna aventura recreacionales de excursión o contacto con la naturaleza playa y sol ya etcétera entonces a complete package tour includes ya un paquete completo dice que incluye transportation accommodation transfer visits meals guys insurance vehicle rentals gift etcétera ok todo eso incluye un un tour package completo o sea básicamente todo lo que va a necesitar la persona ahora a limited to package un paquete limitado does not include transportation from origin to destination it might include excursion visits meals etcétera uno que es limitado no incluye transporte entre otras cosas ahora aquí tenemos un ejemplo de un tour package ok quiero que pongamos bastante atención aquí porque aquí tenemos surf colonial right visit one of the most representative colonial cities in central america sushitoto and enjoy voy a ubicarlo acá con el puntero para que nos ubiquemos todo estoy leyendo acá ahorita dice visit one of the most representative colonial cities in central america sushitoto and enjoy the best spots for surfing and the pacific cost el sonte fish right ahí está la costa pacífica es una breve descripción lo que decíamos que debe incluirse el lugar el nombre del lugar y una breve descripción aquí tenemos un poco más de descripción de lo que tiene este lugar ok dice sushitoto is known as the cultural capital of the south and prado of cultural history of culture and history the city preserves valuable heritage and important cultural aspects and cannot be found in other places in the country expressions of arts costumes and traditions remain alive in this small village where where it seems the time has simple simply stopped y ahí tenemos más de la descripción está describiendo cómo es el lugar etcétera para qué se describe pues para que el turista se interese por el lugar ya es como una introducción de ah qué bonito qué es lo que hay aquí hay que decirle qué es lo que va a encontrar ahí para que el turista se anime a ir ya es la descripción que es lo que decimos en esta slide que está acá ya que es el punto uno que dice the destination to be visited in a brief description el destino y una pequeña descripción verdad luego cuál es el punto dos perdón acá cuál es el punto dos transport and its characteristics rent a cost va de transporte y sus características tenemos que incluirlo ahí también vamos a ver acá entonces tenemos esto y aquí tenemos en el lado izquierdo de sus pantallas ustedes pueden ver acá que dice el transporte right dice parking fits private transportation with AC o sea aire acondicionado in and out airport transfers ya este entrada y salida de los de los aeropuertos esa esa es parte del transporte parking fits o sea los costos del parqueo transporte público con aire acondicionado entrada y salida de lo del aeropuerto todo eso va cubierto ya ahí estamos describiendo el transporte ok vamos a ver ahora acá let me see que sigue después de eso el transporte dice services included aquellos servicios que están incluidos en el paquete cuáles son esos bueno tenemos ahí en services included dice english speaking guide ya un guía que habla inglés pupusa workshop en horchata tasting a casa sushi toto ya ahí está que van a ir a comer pupusas a ese lugar indigo transportation al sushi toto este esto es opcional pero dice que lecciones de sur optional search lessons hotel room nice with breakfast ya y pues noches en un hotel con su desayuno esos servicios que van incluidos ok luego se tienen que mencionar también aquellos que está que no están incluidos cuáles son los que no están incluidos esto de acá que dice tip or gravity o sea propinas food and drinks comida y bebidas personal expenses ya gastos personales specify specify unspecified meal alguna comida que ustedes quieran hacer que no esté programada no detail visits transfer or entrance fees vaya ya los costos de entrar a algún lugar o algo eso no va incluido en el paquete ok hay que mencionarlo luego de eso que más que más debe llevar un tour package dice general information day duration and places to visit pero información general la información general la podemos encontrar por aquí dice day duration and places to visit aquí está por ejemplo cuánto va a durar esto dice aquí duration five days es un multi-day tour ya son varios días booking in advance y se reserve en por adelantado y tenemos ahí entonces todas las especificaciones dónde va a ser ahí tenemos hasta un mapa ya está el map etcétera ahí tenemos bueno basically esas son las especificaciones de del lugar al que se quiere ir ya se tiene que se tiene que especificar se tiene que dar a conocer también en el tour guide let me see here ahora aquí está otra parte que dice what do I need to bring qué es lo que necesito traer esto de acá y ahí tenemos algunas recomendaciones que esas son como recommendations que también se pueden incluir para el cliente para para el turista ya ya constable clause depende del lugar al que se vaya a ir yo le charge camera sump block box replant sark boards etcétera ya ya son como recomendaciones que se pueden incluir pero qué más aparte de las especificaciones generales debemos incluir dice accommodation la acomodación ya y el tour price la accommodation primero vamos a ver la accommodation y aquí dice que en accommodation se puede elegir dice suggested hotels se puede elegir entre estos hoteles aquí está especificada la accommodation ahora tenemos el tour price ese está en esta otra parte el tour price se menciona aquí ya aquí tenemos el price del tour ok ahí está el price dependiendo de cuántas personas aquí dice guanado y está ahí el price y ahí sí depende de la cantidad de personas ahora después de eso tenemos también la cancellation policy que es la última que está acá la cancellation policy aquí la estoy encerrando ahorita y ahí dice we will charge the cancellation fee of 100% if booking is cancelled 7 days of less before event ya esto cancellation policy es más que todo si alguien quiere cancelar ya después de que reservó dice que se le va a regresar en 100% de lo que pagó si lo cancela 7 días 7 días less or less before the event ya en 7 días antes del evento ok se le regresa el 100% ahora eso es básicamente como se se hace un un tour que es lo que ustedes van a hacer diseñar un tour aquí dice después de ver la conferencia y ver los videos que están ahí ustedes van a crear un brochure van a crear un brochure perdón utilizando aquí yo les digo microsoft publisher pero si quieren pueden usar otro como canva o otra que se le facilite a ustedes nada más es una como sugerencia dice watch the video tutorial how to create a brochure in slide 18 pueden ver un video si quieren utilizar publisher ahí está como crear un brochure ahí luego dice a tour package van a elegir tres destinos para ese tour que ustedes van a hacer ok tres destinos lo van a poner en el mismo brochure no es que van a hacer tres brochures solo uno pero van a poner los tres destinos ahí luego dice que hay que seguir los pasos que se incluyen en la diapositiva número 10 que es la que yo estaba poniendo donde se especifica todo lo que incluye el tour y pues sean originales y sean creativos eso ya es a cuestión de ustedes obviamente eso tiene que llevar por algún lado ahí este pónganle su nombre ok completo solo eso su nombre completo nada más ni universidad de arado barrio no nada solo su nombre completo ok no sé si tienen algunas preguntas ah aquí estaba que es para mañana la fecha de entrega pero debido a que hicimos la conferencia hoy le vamos a dejar entonces para eh se la voy a dejar para que lo hagan hasta el miércoles ok hasta el miércoles voy a dar chance para que lo hagan no sé si tienen alguna pregunta questions de los tres lugares que van a poner pueden ser dentro de un mismo municipio o tienen que ser de otro no pueden ser dentro acuérdense que esos lugares de eso tienen que estar cerca porque para poder moverse a los mismos lugares preguntas dice a maria agradecido con el de arriba ya casi se va a cerrar la sesión no sé si hay preguntas si tienenme la